Estamos con Edgar Hernández, nuevo refuerzo de Alevrijes de Oaxaca. Edgar, bienvenido a Oaxaca y obviamente, pues gracias por tu tiempo. Platícanos, ¿cómo te sientes ahora aportando la piel a Alevrijes? Gracias, no, al contrario. Muy contento de sumarme a este proyecto. Estoy muy emocionado. Creo que se ha formado un equipo muy competitivo. Un equipo que siempre va a pelear los primeros planos. Estoy muy contento por eso. Un nuevo reto en mi vida, un reto importante. Vengo con un desafío personal y obviamente para poder ayudar a todos los compañeros a poder lograr cada uno sus objetivos y obviamente grupales. Edgar, bueno, de mucha experiencia ya en primera división, Liga MX, bastantes equipos y obviamente equipos de renombre. Coméntanos, esa experiencia, ¿cómo la podrías transmitir para tanto joven que vas a encontrar ahora en este club? Sí, claro. Esa es la idea, sumar la experiencia que yo tengo, poderles ayudar, entenderlos dentro de la cancha, poderlos acomodar tácticamente, hablar con ellos, platicar ideas futbolísticas. Obviamente siempre va a ser importante esa parte, no solamente como futbolista, sino como humano, poderlos llevar, poderlos llevar por un buen camino, que ellos se sientan con confianza. Al final, yo creo que el futbolista o los jugadores que están aquí tienen la capacidad para primera división, la tienen, no me queda la menor duda y yo creo que esa parte de la confianza la vamos a reforzar para que podamos juntos lograr ese objetivo y poder estar ahí. Edgar, fíjate que platicábamos con algunos de los jugadores, decíamos que, bueno, se fue el capitán de la temporada pasada, que era Lucero Álvarez, decíamos, ¿quién podría ser el capitán de Alevrijes? Y nos comentábamos, no, pues Edgar, ¿cómo lo tomarías de esa noticia? Y obviamente la responsabilidad de ser el capitán de Alevrijes. Estoy halagado y muy contento de poder portar el gafete, creo que cuando los compañeros lo dicen, no hablan por ello, pues siempre es gratificante, pero bueno, la verdad es algo que me entusiasma, tampoco me quita el sueño, para mí el gafete capitán es algo importante, sí, pero a pesar que no lo tenga, cuando uno trata de ser líder y trata de ser un buen compañero, lo va a hacer, no importa si tengas un gafete o no, eso no cambia tanta la diferencia y bueno, eso tomará la decisión del entrenador. Edgar, ahora con Oaxaca, ¿cuáles serían estos objetivos? Ya que Oaxaca ha sido un equipo que tanto en Copa como en Liga ha estado peleando los primeros puestos y también, bueno, se dice, busca lo que es el ascenso. Sí, claro, yo creo que este equipo mínimo tiene que estar en la liguilla, es una obligación, la verdad y más con el plantel que se formó y bueno, lo más ansioso de todos es ser campeón, creo que eso es la esperanza de cada uno, el sueño de cada uno, el estar aquí y el poder dejar un hombre, no venir de pasada, sino cada quien hacer su propia historia y creo que va a ser muy importante esa parte para poder juntos, poder lograr un campeonato que tanto lo merece esta afición, ya después de cuatro años que ha estado el equipo aquí, yo creo que el equipo merece un campeonato y una alegría para su gente. Pues sobre eso, Edgar, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje a la afición oaxaqueña, a la afición alebría? Como jugador, pues obviamente decirles que cada 15 días que el equipo juegue de local se va a entregar al máximo, va a ser un equipo competitivo, va a ser un equipo perseverante, luchador, con mucha garra, con una identidad que reconoce a esta tierra, que no deja de luchar en ningún momento. Y bueno, eso va a ser la identidad del equipo. Y obviamente decirles que, invitarlos, ¿no? Que el cariño sea recíproco siempre, que los esperamos cada 15 días en el estadio, que su apoyo es fundamental, que es incondicional y que todos los triunfos que tengamos siempre van a ser para ellos, solamente para ellos. Y que nosotros como jugadores nos debemos a la gente. Las palabras de Edgar Hernández. Y obviamente que haya muchos triunfos y obviamente puntos para que llegue la liguilla para Oaxaca. Sí, por supuesto, así va a ser. Las palabras de Edgar Hernández, nuevo refuerzo de Alebrijes de Oaxaca.